J. Smith era el marinero más experimentado, jamás tuvo un accidente serio, estaba en la cima de su carrera, de hecho planeaba retirarse después de regresar al Titanic de ese nuevo año, pensaba retirarse literalmente cubierto de gloria. ¿Estás seguro de que necesita ayuda? Arthur Rostrum rehusó desperdiciar los segundos necesarios para confirmar el reporte de Codham antes de actuar. Dio vuelta al barco aún antes de obtener confirmación. Partió hacia el norte tan rápido como pudo, esquivando a Aisberg y olas porque había alguien que necesitaba su ayuda y nada iba a impedírselo.